Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El diccionario define a Sinfonías Literarias como el conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones al ser un arte de expresión y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Soy el director Fabián Ramírez y cada semana traeré distintos invitados para leer cuentos, historias, relatos, novelas, poesías y mucho más. Acompáñanos, compartamos lecturas, porque Sinfonías Literarias empieza ahora. Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. En esta ocasión traigo a dos invitados especiales para leer meditaciones de Mauricio Aurelio. El primero de ellos es Alexander Labarca, que con muchísimo gusto nos leyó este libro. Alexander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias por la invitación, Fabián. Qué bueno estar aquí reunido contigo y con tu invitado especial también. Muchísimas gracias, Labarca. Y bueno, pues Juan Pérez de Estudicismo Práctico. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? Muy bien, muchas gracias. Es un honor estar aquí con ustedes. Un gusto, Alexander. Un placer. El placer, el gusto es totalmente mío a tener aquí a Juan. Este, aquí debo de yo dar mi énfasis. Soy fan también. Debo de decir que hace tres años, ya va para tres años, este, tuve un accidente en mi vida, que estuve casi a punto de perder la vida, fue muy crítico para mí en ese momento. Estuve incapacitado alrededor de seis meses, un poco más, y estuve, pues, ahí perdido en la vida, se puede decir, pero empecé a leer filosofía. Bueno, no empecé, sino que lo retomé. Estaba buscando algo y no sabía qué era lo que estaba buscando exactamente, pero sabía que algo iba a encontrar ahí. Y, pues, ¿qué fue lo que me encontré? El estoicismo. Y ahí dije, ah, bueno, el estoicismo, esto suena, suena padre. Busqué por Spotify a ver qué podía encontrar y, pues, me topé con tu canal, Juan. Estoicismo práctico. Totalmente. Así que para mí es como que un, no sé, como un sueño hecho realidad de estar aquí contigo en estos momentos. Bueno, le comento que mala hierba nunca muere. ¿Verdad? No, hombre, el honor es todo mío, Fabián. Muchas gracias por invitarme. Y para mí es un placer conocerte, Juan, y compartir nuevamente con mi amigo Fabián. Y, bueno, y, pues, también mi historia con el señor La Barca. Con La Barca empezamos una relación de empleado-jefe, más prácticamente. Después nos hicimos compañeros, este, por igual, tú, tú, y, pues, posteriormente una amistad, ¿no? Ya, ¿cuántos años se dan? Ya cinco años, señor, cuatro años que tenemos de conocernos. Oh, cinco. Cinco. Y, 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 justamente hoy le estaba compartiendo que un día como hoy, de hace cuatro años, estábamos en una radio, en un programa de radio allá en Ciudad de México. Este, y, pues, bueno, esto, esto fue una, una breve presentación, ¿no? Pues, para más o menos quiénes somos, por qué estamos aquí el día de hoy. Y, ¿qué es lo que vamos a escuchar el día de hoy? Eh, Meditaciones de Marco Melio, el libro número dos. Eh, Alexander, cuénteme, ¿cuáles son sus primeras impresiones acerca de este libro? Bueno, mira, este, muy reflexivo, ¿sí? Porque a veces en la vida vamos caminando sin detenernos, pero sin saber hacia dónde vamos. Y muchas veces tenemos que hacer un stop, parar la moto y decir, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Cuándo lo quiero? ¿Y de qué manera lo quiero? Y las meditaciones me llevaron a decir, ah, bueno, entonces, no es meditar, es entender cuál es el camino que llevo en la vida, porque eso se refleja en el libro, o sea, hacia dónde quieres ir y cómo quieres llegar al objetivo. Así es. Y, pues, bueno, Juan, ¿puedes contar un poco de este libro, una pequeña reseña que quieras compartir? Claro, pues, no, hombre, ¿qué te puedo decir del libro de meditaciones? Uno de los libros, creo, esenciales para el filósofo. Y a mí lo que me encanta de este libro, precisamente, es que no es como de una sola leída, ¿no? O sea, lo lees una vez, lo lees otra vez, lo lees otra vez. Y muy ad hoc a lo que te está sucediendo en tu vida, vas encontrando como estas piezas distintas que antes no habías visto. De hecho, para prepararme un poquito más sobre hoy, o sea, le di otra leída al libro dos, que precisamente, de forma graciosa, yo la versión que tengo no está separada en libros, está separada como por temáticas, te comentaba Fabián. Ok. Pero ya bajé el libro así como tal, como viene en el orden. Y, pues, también, es impresionado. Digo, esto no lo había leído, no lo había capturado de cierta forma, ¿no? Y eso fue la tercera, cuarta vez que leo este libro. Y, pues, sí, o sea, es un libro que te lleva a profundizar sobre lo que, como bien comentó Alexander, sobre lo que quieres, sobre quién eres. Y esos pasos de reflexión que no nos permitimos muchas veces, ¿no? Entonces, creo que el mismo libro te invoca, te invita a reflexionar un poquito más sobre lo que está comentando. Exactamente. Y, pues, sí, justo como estás platicando, Juan, este libro lo puedes releer una segunda, tercera, cuarta, quinta ocasión. Y siempre lo vas a ver desde otro punto de vista, según la situación en la que estás pasando en ese momento. Y, bueno, con esta pequeña breve introducción, daremos inicio al podcast de Sinfonías Literarias. Sinfonías Literarias. Soy Alexander Lavarca y estas son meditaciones de Marco Aurelio. Número uno. Al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Me encontraré con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Todo eso les acontece por ignorancia de los bienes y de los males. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello y que la del mal es lo vergonzoso y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, porque participa, no de la misma sangre o de la misma semilla, sino de la inteligencia de una porción de la divinidad. No puedo recibir daño de ninguno de ellos por ninguno me cubrirá de vergüenza. Ni puedo enfadarme con mis parientes ni odiarlo, pues hemos nacido para colaborar. Al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes superiores e inferiores, es obrar, pues como adversario los unos de los otros, es contrario a la naturaleza y es actuar como adversario del hecho de manifestar indignación y repulsa. Número dos, esto es todo lo que hay, esto es todo lo que soy, un poco de carne, un breve hábito vital y el guía interior. Deja los libros, no te dejes distraer más, no te está permitido, sino que en la idea de que eres ya un moribundo, despreza la carne, la sangre y el polvo, huesillos, fino tejido de nervios, de diminutas lemas y arterias. Mira también en qué consiste el hálito vital, viento y no siempre el mismo, pues en todo momento se vomita y de nuevo se succiona. En tercer lugar, pues, te queda el guía interior. Reflexiona así, ¿eres viejo? No consientas por más tiempo que este sea esclavo, ni que siga aún zarandeando como marioneta por instintos egoístas, ni que se enoje todavía en el destino presente o resele del futuro. Tres, las obras de los dioses están llenas de providencia, las de la fortuna no están separadas de la naturaleza o de la trama y entrelazamiento de las cosas gobernadas por la providencia. De allí fluye todo, se añade lo necesario y lo conveniente para el conjunto del universo, del que formas parte. Para cualquier parte de naturaleza es bueno aquello que colabora con la naturaleza del conjunto y lo que es capaz de preservarla y conserva en el mundo tantas transformaciones de los elementos simples como las de los compuestos sean. ¿Suficientes para ti estas reflexiones? Si son principios básicos, apartate usted del libro para no ir gruñendo, sino verdaderamente resignado y agradecido del corazón a los dioses. Número 4. ¿Recuerda cuánto tiempo hace que hicieras eso y cuántas veces has recibido avisos previos de los dioses sin aprovecharlos? Preciso es que a partir de este momento te des cuenta de qué mundo eres parte y de qué gobernante del mundo posees como emanación y comprenderás que tu vida está circunscrita a un periodo de tiempo limitado. Caso que no aproveches esta oportunidad para serenarte, pasará y tú también pasarás y ya no habrá otra. 5. A todas horas, preocúpate resueltamente como romano y varón de hacer lo que tienes entre manos con puntual y no fingida gravedad, con amor, libertad y justicia y preocúpate tiempo libre para liberarte de todas las demás distracciones y conseguirás tu propósito. Si ejecutas cada acción como si te aclara de la última de tu vida, desproviste de todo y reflexión de toda versión apasionada que te alejara del dominio de la razón, de toda hipocresía, egoísmo y despecho en lo relacionado en el destino. Estás viendo cómo son pocos los principios que hay que dominar para vivir una vida de curso favorable y de respeto a los dioses. Porque los dioses nada más reclamarán a quien observa estos preceptos. 6. Te afrentas, alma mía, y ya no tendrás ocasión de honrarte. Breve es la vida para cada uno. Tú, parcialmente, la has consumido sin esperar el alma que te pertenece y, sin embargo, haces desprender tu buena fortuna del alma de otros. 7. No te arrastres en los accidentes exteriores. Procúrate tiempo libre para aprender algo bueno y cesa ya de girar como un trompo. En adelante, debes precaverte también de otra desviación, porque deliran también, en medio de tantas ocupaciones, los que están cansados de vivir y no tienen blanco hacia el que dirijan todo impulso. Y, en suma, su imaginación. 8. No es fácil ver al hombre desdichado por no haberse detenido a pensar qué ocurre en el alma de otro. Pero quienes no siguen con atención los movimientos de su propia alma, fuerza es que sean desdichados. 9. Es preciso tener siempre presente esto. 10. ¿Cuál es la naturaleza del conjunto y cuál es la mía? ¿Y cómo se comporta esta respecto a aquella? ¿Y qué parte? ¿De qué conjunto es? Tener presente también que nadie te impide orar siempre y decir lo que es consecuente con la naturaleza, de la cual eres parte. 10. Desde una perspectiva filosófica, afirma Teofrasto en su comparación de la falta. ¿Cómo podría compararlo a un hombre según el sentido común que las faltas cometidas por concuspicencia son más graves que las cometidas por ira? Porque el hombre que monta en cólera parece desviarse de la razón con cierta pena y congoja interior, mientras que la persona que guerra por concuspicencia, derrotado por el placer, se muestra más flojo y afeminado en su falta. Con razón, pues, y de manera digna de un filósofo, dijo que el que pega con placer merece mayor reparación que el que peca con dolor. En suma, el primero se parece más a un hombre que ha sido víctima de una injusticia previa y que se ha visto forzado a montar en cólera por dolor. El segundo se ha lanzado a la injusticia por sí mismo, movido a actuar por concuspicencia. En la convicción de que puedes salir ya de la vida, haz y piensa todas y cada una de las cosas en concupencia con esta idea. Pues alejarse de los hombres, si existen dioses, es absoluto, es temible, porque estos no podrían subirte en el mal. Más, si en verdad no existen o no les importan los asuntos humanos, ¿a qué vivir cuando un mundo vacío de dioses o vacío de providencia? Pues sí existen y le importan las cosas humanas y han puesto todos los medios a su alcance para que el hombre no sucumba en los verdaderos males. Y si alguien mal quedara, también esto lo habrían previsto a fin de que contara el hombre con todas las medidas para evitar caer en él. pero lo que no hace peor un hombre, ¿cómo eso podría ser peor su vida? Ni la ignorancia, ni conscientemente, sino por ser incapaz de prevenir o corregir estos defectos. La naturaleza del conjunto lo habría consentido y tampoco por incapacidad o inhabilidad habría cometido un error de tales dimensiones como para que les tocaran a los buenos y a los malos indistintamente. Bienes y males a partes iguales, sin embargo, muerte y vida, gloria e infamia, dolor y placer, riqueza y penuria, todo eso acontece indistintamente al hombre bueno y al malo. no es ni bello ni feo porque definitivamente no son bienes ni males. Doce, ¿cómo en un instante desaparece todo? En el mundo, los cuerpos mismos y en el tiempo su memoria. ¿Cómo es todo lo posible especialmente lo que nos seduce por placer o nos asusta por dolor o lo que nos hace gritar con orgullo? Como todo es vil, desprezable, sucio, fácilmente destructible y calabre. ¿Eso debe considerar la facultad de la inteligencia? ¿Qué son esos cuyas opiniones opiniones y palabras procuran buena fama? ¿Qué es la muerte? Porque se la miran a ella exclusivamente. Si se abstraen por división de su concepto, los factores que la recubren ya no surgirán, sugerirá otra cosa sino que es obra de la naturaleza. Y alguien teme, la acción de la naturaleza es un chiquillo, pero no solo es la muerte acción de la naturaleza, sino también acción útil a la naturaleza. Cómo el hombre entra en contacto con Dios y por qué parte de sí mismo y en suma cómo está dispuesta esa pequeña parte del hombre. Número 13, nada más desventurado que el hombre que recurre en un círculo todas las cosas y que indaga, dice, las profundidades de la tierra y que busca mediante conjeturas lo que ocurre en el alma del vecino, pero sin darse cuenta de que le basta estar junta a la única divinidad que se resiste en su interior y ser sincero y servidor. y del culto que les debe consiste en perseverar la pura de pasión, de irreflexión y de disgustas contra lo que procede de los dioses y de los hombres. por lo que procede de los dioses es respetable por su excelencia, pero lo que procede de los hombres no es querido por nuestra parentesca y a veces incluso, en cierto modo, impira compasión por su ignorancia de los bienes y de los males. Ceguera no mejor, menor que la que nos priva de discernir lo blanco de lo negro. Catorce, aunque debieras vivir tres mil años y otras tantas veces diez mil, no obstante recuerda que nadie pierde otra vida que la que vive ni vive otra que la que pierde. En consecuencia, lo más largo y lo más corto confluyen en un mismo punto. El presente, en efecto, es igual para todo. Lo que se pierde también es igual y lo que se separa es evidentemente un simple instante. Luego, ni el pasado ni el futuro se podría perder porque lo que no se tiene como nos lo podría arrebatar alguien. Ten siempre presente por tanto esas dos cosas. Una, que todo, desde siempre, se presenta de forma igual y describe como los mismos círculos. Y nada importa que se contemple lo mismo durante cien años, doscientos o un tiempo indefinido. La otra, el que ha vivido más tiempo y el que morirá más prematuramente, sufre idéntica pérdida porque sólo se nos puede privar del presente puesto que éste sólo posee y lo que uno no posee no lo puede perder. Número 15. ¿Qué es toda su opinión? Evidentemente es lo que se dice referido al cínico, mónimo. Evidente también la utilidad de lo que se dice si se acepta lo sustancial del dicho en la medida en que es oportuno. 16. El alma del hombre se afrenta sobre todo cuando en lo que de ella depende se convierte en pústula y en algo parecido a una secrencia del mundo porque enojarse con alguien o algún suceso de los que se presentan es una separación de la naturaleza cuya parcela se albergan las naturalezas de cada uno de los restantes seres. En segundo lugar, se afrenta también cuando se siente adversión a cualquier persona o se comporta hostilmente con intención de dañarla como es el caso de las naturalezas de los que montan en cólera. En tercer lugar, se afrenta cuando sucumbe al placer o al pesar. En cuarto lugar, cuando es hipócrita y hace algo con ficción en contra de la verdad. En quinto lugar, cuando se desciende de una actividad o impulso que es propio sin perseguir ningún objetivo sino que al azar e inconsecuentemente se aplica cualquier tarea. Siendo así que incluso las más significantes actividades deberían llevarse a cabo referidas a un fin y el fin de los seres racionales es obedecer la razón y la ley de la ciudad y constitución más venerable. 17 El tiempo de la vida humana un punto su sustancia fluyente su sensación turbia la composición del conjunto del cuerpo fácilmente correctible su alma una peonza su fortuna algo difícil de conjeturar su sama indescifrable en pocas palabras todo lo que pertenece al cuerpo un río sueño y vapor lo que es propio del alma la vida guerra y estancia en tierra extraña la fama póstuma olvido ¿Qué pues puedes darnos compañía? única y exclusivamente es la filosofía y esta consiste en preservar el guía interior exteno de ultraje y de daño dueño de placeres y pensar sin hacer nada al azar sin valerse de la mentira ni de la hipocresía al margen de lo que otro haga o deje de hacer más aún aceptando lo que acontece y se le asigna como procediendo de aquel lugar de donde el mismo ha venido y sobre todo aguardando la muerte con pensamiento favorable en la convicción de que esta no es otra cosa que disolución de elementos que de esta composición ser vivo y para los mismos elementos nada temible hay en el hecho de que cada uno se transforme de continuo en otro ¿Por qué recelar de la transformación y destrucción de todas las cosas? pues esto es conforme a la naturaleza y nada es malo si es conforme a la naturaleza sinfonías literarias ya regresamos a sinfonías literarias bueno acabamos de escuchar meditaciones de Marco Aurelio leído por Alexander Lavarca señor Lavarca precisamente aprovechando ¿qué le parecieron? ¿qué fue una parte que le gustó de este libro de estas meditaciones precisamente? lo que comenté anteriormente o sea a veces no levantamos pero no reflexionamos de qué es y hacia dónde voy hoy cómo aprovechar el día con base a mi pensamiento positivo a mi programación en cuanto a a quién soy cómo soy qué soy y hacia dónde voy por ejemplo aquí pues voy a decir obviamente voy a decir que usted es una persona ya de la tercera edad no 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 más joven que ustedes más joven que nosotros totalmente entonces pues puedo decir ¿no? que a pesar de de no importa sin importar la edad puede usted encontrar algo ¿no? aprender algo en este libro ¿qué puede decir al respecto? Mire encontré muchas cosas número uno el entender que la forma en que nosotros nos desarrollamos tiene que ver con la forma en que nosotros pensamos y la forma en que nosotros pensamos tiene que ver de la forma en que nosotros queremos avanzar queremos entender una estabilidad mental física y emocional para poder llegar al objetivo o sea cualquiera que sea el objetivo simplemente llegar al objetivo y para llegar al objetivo hay que detenerse meditar como bien lo dice el libro y aprender porque a veces usted acaba de mencionar o sea soy de la tercera edad si tengo 66 años aunque soy más joven que ustedes porque ustedes tienen más tiempo para vivir que yo o sea tengo yo digo me quedan 34 años más para vivir ustedes me quedan como 50 o sea soy más joven claro y pues justo precisamente por la edad que tiene es por eso que le pedí que me leyera este libro porque pues bueno ya Marco Arelio también creo tengo entendido que aquí Juan me podía corregir que Marco Arelio ya lo escribió en una edad avanzada creo que era cuando estaba era de empeador bueno platicaba un poco Juan de este libro según yo ya este Marco Arelio ya lo estaba escribiendo a una avanzada pero no sé qué puedes decir a mi edad de hecho hay varias versiones pero la la que más se toma en cuenta es que fue una verdad ya más avanzada sí sí bueno y pues también otras versiones creo que tengo entendido que era como que era cuando él era empeador en esos momentos no estoy seguro sí el empeador Marco Arelio sí este y bueno también algo que pues se menciona mucho de Marco Arelio es de que pues siendo empeador de Roma o sea del imperio del mundo en ese momento ¿no? del mundo conocido para los romanos valga la redundancia se dice que no tenía un maestro pero se tenía a sí mismo entonces como que una forma de educarse a sí mismo era escribir estas meditaciones ¿no? que era como su su diario en donde escribía pues vaya a la redundancia las meditaciones ¿no? sus reflexiones todo lo que él veía todo lo que acontecía para aprender de sí mismo y mejorar ¿no? se basaba simplemente en su día a día o sea ¿qué pasó desde que me levanté hasta que me fui a acostar? ¿en qué fallé? ¿en qué fui asertivo? ¿de qué lo corregir? así es y justamente por eso desde la primera parte dice al levantar por la mañana recuerda que se va a encontrar con un engreído un insolente un mal agradecido etcétera etcétera el imperio Marco Aurelio pues ya no tenía la accesibilidad de tener este maestro pero sí antes escribía cartas a Marco Cornelio Frontón que era su maestro antes de ser emperador entonces por este 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 hecho de que le escribía cartas a Marco Cornelio pues él se acostumbró a pedir reflexión a pedir este retroalimentación y él mismo plasmar sus pensamientos por medio de cartas entonces una vez que ya es emperador y que no tiene esta accesibilidad que tenía antes con su maestro pues continúa con esta con este ámbito entonces continúa haciendo estas cartas pero ahora dirigidas hacia él mismo de hecho este pues es creo que tiene más impacto desde mi perspectiva este el saber que eran hacia él o sea porque cuando escribes para ti sin esperar que nadie lo lea es cuando es completamente crudo cuando es completamente lo que piensas y lo que sientes ¿no? entonces el tener esos escritos de esa forma creo que creo que permitió como entender un poquito más la filosofía lo que me encanta de Meditación es a diferencia de otros libros estoicos es esa realidad porque por ejemplo Epicteto hablaba mucho del estoico ideal ¿no? hablaba mucho de repente estás leyendo Epicteto estás leyendo a Seneca estás leyendo a Este Rúthor también pero te das cuenta que antes a Zenón pero te das cuenta que es como una teoría de cierta forma avanzada que dices oye pues es un ideal ¿no? o sea está muy difícil ser un estoico pero cuando lees a Marco Aurelio o sea y luego aparte el hecho de que fue un emperador romano o sea te das cuenta que era humano y que tenía errores ¿no? y él mismo se reflexiona sobre esto y hoy fallé ¿no? y es de estoicos aceptar que fallé ¿qué voy a hacer para mejorar? entonces cuando yo tuve ese acercamiento con Marco Aurelio me cambió la perspectiva de cómo veía los estoicos cómo veía la filosofía porque antes para mí era antes del estoicismo yo entré en filosofía oriental y pues todo el tema estuve en casa de budismo tibetano en la escuela de budismo tibetano y te dabas cuenta como que llegar al nirvana llegar a la iluminación pues era algo de muchas vidas algo sumamente difícil entonces cuando empecé el estoicismo dije es algo muy similar de hecho hay un libro buenísimo que habla sobre budismo y estoicismo de Antonia Macaro no recuerdo exactamente el nombre pero algo que tiene que ver con felicidad y las comparaciones ¿no? pero entonces llegabas a entender que el ideal de estoico era algo muy difícil y a la hora de leer a Marco Aurelio para mí se convirtió en algo más accesible algo más sencillo de seguir algo oye se vale regarla y si un emperador romano te está diciendo hoy la regué y mañana voy a mejorar pues porque yo no y lo digo mucho en conferencias que he tenido oportunidad de dar o sea si un emperador romano está aceptando el error ¿por qué tú no gerente de planta no lo vas a aceptar? ¿verdad? cuando el ego entra de una forma impresionante y ahorita que hablaban de esta frase de a la hora de levantarte creo que es una de las frases que me cambió muchísimo la perspectiva de cuando interactuaba con gente difícil entonces esta parte me encontraré con un indiscreto un ingrato un insolente un mentiroso un envidioso un insociable o sea desde un momento desde un principio en una empresa me preguntaban oye pero ¿cómo le haces para ser estoico todo el tiempo? o sea y me dijo una chava yo no puedo ser estoica porque me llegan las cosas de sorpresa ¿no? y ahí es donde entra la emoción y todo el estoicismo se va por la borda me dice sí pero fíjate esta meditación y muchas veces es por la gente me dice es que es lo que llega fulanito y me dice llega sutanita y me comenta y empieza como ese estrés y ansiedad sobre las decisiones opiniones de los demás entonces en este párrafo al despuntar la aurora hazte estas consideraciones previas me encontraré con un indiscreto un ingrato todo lo que sigue ya te estás preparando para tener estos encuentros ¿no? ahí es lo que le dice esta chava o sea cuando ya te vas preparando cuando ya vas visualizando todo lo que puedes ver en el camino ya no te agarra de sorpresa y eso es lo que intenta el estoico ideal tener esa ecuanimidad tener esa imperturbada equilibrio emocional perdón equilibrio emocional equilibrio emocional precisamente pero como lo haces o sea desde un momento al despertador de la aurora hazte estas consideraciones previas y ese es el punto más difícil la interacción con la otra persona es lo que nos hace esa falta de estabilidad emocional como menciona Alexander entonces pues bueno este libro dos las frases que contiene o sea a mí me ayudaron mucho a entender esa parte luego la otra frase que también me encanta porque hasta parece como contra lo que estás haciendo porque literal una de las frases dice deja los libros deja los libros ya eres viejo y yo leyendo y así chin sigo leyendo lo dejo yo también me quedé igual cuando leí esa parte sigo leyendo lo dejo también una reflexión muy muy interesante o sea porque me recuerdo otros escritos no recuerdo si fue el que mencionaba eso también deja de estar pretendiendo que sabes que lees que eres un filósofo nada más por el hecho de conocer o leer está la otra parte práctica que muchas veces no se ve nada más por el hecho de conocer crees que ya ya estás del otro lado entonces esta parte como lo diga Marco Aurelio con la guía interior el deja los libros este perdón el deja los libros está enfocado desde mi punto de vista es deja de hacer lo que estás haciendo pero no tu yo interior dice sigue adelante pues es una interpretación interesante pero con la que estoy conectado ahora completamente ponlo en práctica exacto déjate ya y no pierdas toda una vida leyendo y conociendo si no lo vas a aplicar justamente fue por eso que me gustó mucho el estoicismo por lo cual ahorita yo me considero estoico nomás porque lo estudio y trato de practicarlo pero precisamente eso del estoicismo que es una filosofía práctica más allá de teórica como el existencialismo en el ismo todas las corrientes filosóficas el estoicismo es más práctico básicamente es como aquí están los pasos a seguir para ser estoico hazlo y siento que embona bastante no sé si has leído este libro que me imagino que sí que del doctor Miguel Ruiz los cuatro acuerdos precisamente ¿no? ya y en hasta el cuarto acuerdo que es da lo mejor de ti o sea no siempre vas a como dices o sea reconoces tus errores y siento que hay donde embona ¿no? de que obviamente no va a ser perfecto todo el momento pero da siempre lo mejor de ti tú puedes inténtalo mejoralo y parte del estoicismo justamente una de las prácticas es bueno al terminar el día apunta qué hice bien qué hice mal alístalo cómo corregí en qué puedo mejorar precisamente entonces todo este tipo de cosas siento que es lo que lo hace mágico y por lo cual para mí es como que cuando lo conocí lo fui aprendiendo y obviamente sigo aprendiendo no soy experto pero definitivamente mejoró mi vida y bueno porque también recuerdo cuando empecé a estudiar estoicismo previo antes yo recordaba que tenía algo en mente y dije estoy pasando por una situación muy crítica de mi vida casi no tengo salud me dio parálisis facial tuve pérdida de memoria pérdida de memoria a corto plazo era como una pequeña doris entonces entonces dije estoy seguro que por ahí en la vida alguien pasó lo mismo que yo así que tengo que encontrarles a ver qué es lo que hizo para mejorar y pues repito me encontré con el estoicismo que fue lo que me ayudó a superar a mejorar y como dije con todas estas prácticas que tiene el estoicismo de cómo mejorar día con día es como siento que actualmente en estos momentos puedo decir que me puedo sentir pleno me puedo sentir pleno justamente pero siempre se puede mejorar siempre 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 claro que sí era como le comentaba al principio de la dolencia que estoy padeciendo o sea está ahí o sea tengo que aprender a vivir con ella ¿por qué? porque ya ya o sea ya se sembró buscando día a día formas de que no sea tan fastidiosa la forma de compartirla porque ahorita le comentaba Fabián ahorita me está doliendo entonces si se dan cuenta tengo un sostén como decía un amigo después de viejo con sostén está bien está bien pues es parte de lo que le comentaba tengo un tío que en paz descanse también o sea estuvo un largo tiempo usándolo porque pues le dolía y pues ya parte de desgaste pero pues usted aprende a aprender a vivir con eso aprender a vivir y pues a seguir dándole pues al final de cuentas la vida no se detiene claro que no piense que no estaba produciendo a raíz del dolor y desde que fui a la clínica que me colocó esas pastillas el dolor en el día desaparece y ya estoy diciendo voy en el primer lugar en la producción personal muy bueno esto muy bien muy bien señor Labarca y un poquito pero con el estoicismo o sea 2000 años que se nos lo fundó o lo empezó a divulgar y ahorita es vigencia en cuanto a de qué forma nosotros podemos pensar o sentimos la vida ante nosotros con relación a las adversidades que se nos puedan presentar ahí dijo algo muy importante o sea tengo entendido que el estoicismo inició creo que 200 300 años antes de Cristo y el cristianismo o el catolicismo cualquiera de los dos el judaísmo adoptó mucho de la corriente filosófica del estoicismo que pues hace dos mil años a qué platicar al respecto Juan pues de hecho sí como bien dices la filosofía estoica nace por manos de Zenón de sitio hace 2300 años aproximadamente 302 antes de Cristo mal no recuerdo si no me falla mi memoria ok y sí como bien dices o sea el estoicismo comienza a compartir prácticas muy efectivas que muchos comienzan a adoptar ahorita hablaste de los cuatro acuerdos en el tema del catolicismo cuentan por ahí que hay no recuerdo el nombre de uno de los santos del cristianismo no recuerdo si es San Tomás de Aquino o Saragustín o sea no recuerdo exactamente quién te debo el dato pero que sí tomó o sea sí 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 comparte o sea gracias al estoicismo entendió algunos conceptos y los comparten en esto que quiere compartir la parte del cristianismo y como te digo creo que fue Santo Tomás Santo Tomás ¿verdad? sí sí me suena que fue Santo Tomás y también como te decía o sea te encuentras muchas corrientes que hablan de algo muy similar como es en la filosofía budista tibetana ciertos aspectos del budismo zen también te encuentras con filosofía hermética que también habla ciertos conceptos sobre que yo los ligué rápidamente con la disciplina del deseo con la disciplina del juicio y la disciplina de la acción o sea casi es algo es muy similar sin embargo esas filosofías o hasta donde yo he encontrado esas filosofías son muy idealistas es como esto es lo que deberíamos de hacer esto es como deberíamos de comportarnos y el estoicismo sí te dice ponte en acción el estoicismo sí te da como estas reglas y hoy estamos hablando de meditaciones de Marco Aurelio para no desviarme tanto de él no te preocupes adelante recuerdo de por ejemplo los ejercicios de picteto desde esta parte de sentir la incomodidad de forma de propósito que en nuestros días puede ser con agua helada se duerme en el piso algo muy práctico que puedes hacer sin necesidad de comprar cosas por un lado por otro la dicotomía del control es uno de los ejercicios que yo implemento en talleres en las empresas para entender qué existe en su control qué no está en su control y hay muchísimo aprendizaje de un ejercicio de 15 minutos puedes estar leyendo un montón de filosofía y sí el ideal este es este y sí no sientas aversión por las cosas que no te gustan no te obsesiones pero a la hora de entender qué está en tu control qué no está en tu control ya comienzas a conectar ah ok por eso por eso me estreso ¿no? de hecho creo que quería conectar también lo que sí Aaron Beckley y este Albert Taylor si no me equivoco el nombre que son padres de la terapia cognitivo con exacto esto para allá se iba a llegar muy bien para allá iba justamente muy bien perfecto ah perfecto gané muy bien excelente el modelo del estoicismo y de la dicotomía del control de picteto para reducir la ansiedad y el estrés entonces al final nos encontramos con una filosofía bellísima que nos permite aterrizar acciones muy específicas y ahorita regresando a Marco Aurelio también otras de las frases que me explotó fue toda esa opinión nada es un hecho entonces cuando comienzas a desglosar una frase tan sencilla pero tan poderosa nada es todo es opinión es mi perspectiva muy particular de lo que ve la situación como yo entiendo como yo lo conecto como yo me acuerdo de cuando estaba niño que mi papá me dijo y ya tengo ciertos prejuicios sobre el tema todo depende del cristal con que se mire exactamente una forma muy diferente de decirlo pero sí me encanta todo es una opinión no es un hecho y si vas con eso en la vida cuando escuchas algo que no te gustaría escuchar cuando te pasa algo que no te gustaría que te pase o sea es una opinión y tú le vas a señalar ese valor a la situación de hecho ahorita que decía Fabiana y a ti Alexander del dolor no sé si has leído a Donald Robertson me parece que no te los recomiendo muchísimo es un psicoterapeuta un genio del estoicismo tiene un libro que se llama How to Think Like a Roman Emperor precisamente temas de Marco Aurelio y tuve la oportunidad de entrevistarlo y conoce súper bien la historia de Marco Aurelio me lo traduce al español cómo pensar como un emperador romano ah ok súper bien y él desde su corriente de psicoterapia liga elementos del estoicismo con psicología y comienza a abordar le dedica no recuerdo si un capítulo o medio capítulo a cómo abordar el dolor a través del estoicismo y desde cómo uno comienza a plantear a plantearse el dolor cómo lo conecta a uno el dolor lo que uno menciona sobre el dolor tiene un efecto muy grande en al final cómo lo llegamos a sentir y él te demuestra cómo con ciertos pacientes intentó ciertas técnicas estoicas y para algunas personas redujo el dolor entonces está interesante justo aquí aquí también yo busco rapidito aquí están Amazon como pensar de Donald Robertson y precisamente como te decía era para donde yo iba y te fuiste solito y eso fue excelente espectacular como el estoicismo estamos diciendo que hace dos mil trescientos años que fue que se fundó por cenón de sitio y actualmente dos mil veintidós o sea podemos buscar el estoicismo y se puede usar muy práctico o sea es muy vigente es todo un clásico totalmente que pues no pierde vigencia y así es que pues los psicólogos este como no bueno sí los psicólogos principalmente utilizan utilizan el estoicismo para usar sus tesis para seguir sus investigaciones para ver cómo mejorar las personas actualmente en la práctica de día a día actualmente eso es algo fenomenal ¿no? que no pierde vigencia el estoicismo jamás en la vida eso yo digo así es no pierde relevancia y creo que no la va a perder o sea nunca es una filosofía y cuando platico de ella me dicen es que es lógico ¿no? es pues sí pero no lo vemos sí yo por eso me encantas Juan porque yo siempre cuando empiezo a hablar de estoicismo siempre digo yo soy como un sacerdote cuando empiezo a hablar de estoicismo y no me para no me para comienzo a hablar a hablar entonces dije ahora que traiga a Juan para que hable de estoicismo estoy seguro que va a hablar pero el doble que yo fácilmente claro que sí y quien está aprendiendo soy yo yo creo que aquí los tres estamos aprendiendo exactamente este es un camino que nunca acaba también yo llevo leyendo ya para siete años estoicismo y y de todos yo me siento como principiante como cuando agarro vuelvo a leer los libros de Marcorellio y como si fuera la primera vez entendiendo cada vez poquito más los conceptos y ahorita que vengo de una reunión precisamente les comentaba del cual me acaban de hacer miembro de su junta de consejo muchas felicidades gracias 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 tienes gente ahí que pues llevan más de 20 30 años estudiando el estoicismo en esa junta estuve con Máximo Piliucci que tiene algunos libros Greg López tiene un libro con él también o sea ellos estaban ahí en esa reunión y este te das cuenta o sea ya de una forma muy práctica les comentaba alguien porque ya soy miembro oficial antes nada más me invitaban por querer representar esta parte del estoic fellowship a nivel latinoamérica y empecé a traducir mucho de lo que hacen en su grupo y ya me invitaron como miembro oficial pero antes de esto lo que quería comentar es le decía a mi esposa encuentro las discusiones más estoicas que he visto en mi vida hablan de un tema y muchas veces en temas legales que son como los más frágiles de los estatutos y todo esto y es como que ponen así no pues esto es lo que vamos a ver un tema legal y hay punto A y alguien dice yo no estoy de acuerdo ¿por qué no estás de acuerdo? ah por ABC ah yo lo veo diferente a ti ¿te parece lo que contamos con un abogado? me parece bien ok siguiente no se mancha no sé no es que estás mal olvídalo son súper efectivos son muy rápidos son personas que y yo les aprendo muchísimo o sea es algo que estoy como muy muy emocionado de hacer y a la par o sea compartir estos espacios como ahorita con ustedes o sea es cuando te das cuenta que ya hemos caminado cierto camino pero todavía hay muchísimo más que aprender siempre siempre hay camino que recorrer y pues parte del estoicismo de que no recuerdo quién fue si fue Cicerón o si fue este Séneca que dice que las piedras en el camino son el camino totalmente yo tengo una frase que dice mientras más aprendo más enseño y mientras más enseño más aprendo exacto es algo que ese concepto me fascina como ahorita decíamos deja los libros entonces ya estos espacios de plática yo le había comentado a Fabián ya los vamos a reactivar próximamente pero el año pasado teníamos reuniones cada 15 días del grupo de estoicismo práctico avalado por el Stoic Fellowship teníamos invitados como Ronald Robertson llegó Greg López también una vez ahí a platicar con nosotros y de hecho parte de mis de mis objetivos de este año con la asociación es acercarme a Estobas de todo el mundo también tengo contacto con Kelly Rodríguez que llevas todo a Madrid que hacen ejercicios padrísimos tengo contacto con Chile con Adolfo Valderrama de Vía Estoica y son personas que llegas yo estaba emocionadísimo cada 15 días a conectarme a platicar y sacábamos una frase y nos llevamos media hora 40 minutos nada más ¿con una frase? con una frase intentando entender y lo muy interesante es como hace rato Alexander dijo yo entiendo esto de la frase ah eso no lo había visto y está interesante ese acercamiento y comienzas a darle un poquito más de forma que creo que creo que eso es muy opinión muy personal creo que eso es lo que propone la filosofía esos espacios bueno bueno pues el tiempo apremia así que se nos está acabando así que bueno conclusiones que podamos dar acerca de meditaciones de Marco Aurelio Juan ¿qué conclusiones podemos estar llegando a esto? ¿qué conclusión? yo me gustaría compartir sobre este libro específicamente para la gente que le gusta leer no tengo que decir no leeslo pero la gente que no le gusta leer o que cree que tal vez sea difícil leer filosofía este libro es una forma muy práctica de empezar de entender la filosofía estoica a veces nos sentimos creo yo un poquito y me pasó a mí con los escritos de Cleantes con los escritos de Sonio Rufo de Diógenes que decía oye no pero esto no lo entiendo está difícil y con Marco Aurelio todo lo contrario lo hace muy accesible muy sencillo y mi recomendación es pues un día a la vez leer una frase dos frases no clavarse a leer todo el libro es un libro para desglosarlo para entenderlo desmenuzarlo y no nada más por leer por tener algo que leer por un lado y por otro lado esas preguntas esas tres preguntas qué hice bien qué no hice bien y qué puedo hacer para mejorar es creo que lo más lo más recomendable y aterrizable por hacer antes de dormir y uno se duerme tranquilo aceptando donde uno falló aceptando lo que está uno pasando y lo que uno puede hacer porque ya incluso ya yéndonos a otros temas que no voy a entrar mucho pero cuando lo vas en papel y lo traes en la cabeza no puedes dormir estás estresado sobrepiensas armas mil escenarios que no van a suceder decía Seneca sufrimos más en la imaginación que en la realidad así a la hora de bajarlo en papel ya te quitas eso y te va súper a gusto dormir y al otro día en la mañana reflexionar a mí por ejemplo me gusta leer en la mañana pero eso es muy personal el mío me gusta leer filosofía en la mañana y me gusta escribir o reflexionar en la noche entonces mi forma como que a ver me levanto y meto todo este conocimiento leo, leo, leo y en la noche saco saco, saco muy buena recomendación exigirte convención exacto ya sabe que hacer este probablemente se señaló que usted que lo puede abrir no sé qué son meditaciones estoicas mira esto es algo así como cuando como alcohólico adónimo solo por hoy 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 me levanto pero por hoy sí pero al abrir los ojos tengo que tener claro por qué me levanté hacia dónde estoy dirigido y cuando termine el día analizar o sea qué de lo tanto que pensé cuando me levanté logré y qué o en qué me equivoqué o en qué fallé por no haber estado por no estar enfocado en lo que inicialmente quería lograr o el objetivo que me planteaba en el día entonces uno no puede vivir ni del pasado ni del futuro porque no existe ya el pasado pasó el futuro no existe tiene que vivir del presente entonces todos los días en la mañana tienes que pensar en ti qué quieres de ti cómo lo quieres en ti y qué vas a hacer hoy y no estresarte porque al final del día si lo hiciste o no lo hiciste aprendiste aprendiste de lo bueno y aprendiste de lo malo yo tuve un compañero que decía yo no sé a quién más agradecerle al que me enseñó lo malo para no hacerlo o al que me enseñó lo bueno que ya lo estaba haciendo entonces eso por eso decía meditaciones estoicas así es porque eso o sea hacia mí hacia mí todo tiene que empezar de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro lo que me rodea siempre me va a rodear a veces una flor a veces un pajarito a veces un color pueden impactar en tu día en estos días me impactó de una manera que yo quedé asombrado un colibrí yo me estaba fumando un cigarro en el balcón y un colibrí llegó a saludarme se me paró de frente así aleteó un rato y se fue quedé asombrado y no lo van a creer se repitió otro día tantos días después volvió el colibrí a donde yo estaba me hizo lo mismo me miró me aleteó y se fue entonces pequeños detalles en la vida pueden hacer grandes diferencias día a día y en tu crecimiento claro claro nomás como un dato curioso la cultura mexicana creo que dice que cuando un colibrí te visitas porque es un mensaje de alguien que lo quiere mucho así me dijeron así me dijeron así es y pues bueno este la verdad es que esto hablamos prácticamente una hora de estoicismo de ciertas frases de Marcorello y nos falta todavía demasiado abarcar bastante que como dices o sea una sola frase podemos desmenuzar bastante así que siento que realmente nos quedamos muy muy cortos por el día de hoy pero pues bueno pues invitadísimo Juan para en otro momento en otra ocasión este hablar de estoicismo y seguir con Marcorello de meditaciones este una segunda parte de este de este libro te animarías a participar con muchísimo gusto aquí que Alexander lea otro otro de los libros y volvemos a encontrar claro Alexander si va a leer también si claro siempre mira ahí dice mira ahí dice mira si leo eso es la actitud poniendo la 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 como siempre y pues bueno este Juan para decirnos dónde te podemos encontrar vamos publicidad es el momento gracias tenemos un grupo en facebook llamado estoicismo práctico entre paréntesis estoicismo méxico por ser parte del estoic fellowship y estoy en instagram como arroba estoic punto cm y pueden encontrar el podcast estoicismo práctico también en varias plataformas que ahorita este lo tuvimos que parar por un rato por tema de que perdimos las cuentas hace unos meses pero ya las recuperamos entonces estamos dándole forma de nuevo al material para ya tener pues bastante contenido y no estar subiendo uno por uno entonces estamos ahí atentos y cualquier cosa la orden excelente muchísimas gracias señor la barca este dónde lo podemos encontrar este qué otras cosas proyectos tenemos en mano bueno mira a mí me pueden encontrar a través de whatsapp o llamada a mi número de teléfono 3 3 23 5 8 25 27 3 3 23 5 8 25 27 si leo todo el que se comunique con mi persona va a tener una clase muestra gratuita para que conozca sus parámetros de comprensión lectora de concentración de cómo está funcionando su cerebro en cuanto a la armonización de hemisferio y el desarrollo neuronal para alcanzar ese nivel cognitivo que todos queremos claro que sí pues claro se gana lo que es una clase gratuita y creo que hasta puede tener un descuento por escucharnos bueno vale pues le voy a tomar la palabra sí hasta un 50% de descuento mire excelente o más depende depende lo que pasa es que depende si es profesionista es educativo es ama de casa es estudiante o sea todo depende depende de tu resultado como te vaya yendo en la vida volvemos al punto de mediteraciones y esto es decir depende como tú pienses en la vida así va a ser tu día entonces claro ya escucharon personas profesionistas y para las personas no importa la edad si quieren saber cómo estás de niños de 9 años hasta niños de 80 años exacto si quieren no aprender sino mejorar su comprensión lectora si quieren mejorar o sea que las neuronas no se vayan ahí muriendo sino al contrario ayudándoles puedo comentar algo adelante el cerebro tiene más de mil billones de neuronas necesitarías mil años para usarla no es que con cileo las vas a despertar todas pero a ver va a ser así o sea todos los días tú gastas más neuronas de las que repones cuando descansas con el programa tú vas a reponer más neuronas de las que gastas en el día a día y te vas a ver así de 50 como yo cuando tengas 66 exactamente así que si se quieren ver igual de jóvenes que el señor la barca puede comunicarse al número 33 23 58 25 27 los 24 horas del día 365 días del año menos en diciembre pero al menos después del 15 diciembre excelente bueno por mi parte mi nombre es Fabián Ramírez y pueden localizarme en todas mis redes sociales como Sinfonía Literaria además si quieren comunicarte conmigo de manera personal pues en mi twitter que soy más activo que es Fabián Tesla y pues bueno con esto me despido y nos escuchamos la próxima semana y recuerden confía y espera esto sería todo si te gustó este video por favor dale me gusta y si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte comparte y si además tú quieres ser miembro de Patreon te dejo el link en la descripción y si tú crees que este podcast pueda valer un dólar te dejo el link de Mercado Pago lo demás les daré todas esas partes que no salieron en el episodio ahora sí eso sería todo muchísimas gracias por llegar a este momento y recuerda confía y espera es decir ten fe y nunca pierdes la esperanza y recuerda